Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mis falsos colores la única estrella La colección de mis sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombie llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su prenseteo Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando Vamos marcando tú y yo en el amor el compa Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Y todo comenzó Bailando Bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando Bailando Para que yo como un son de mi china Llegué a tu lado ¡Ay! Y todo comenzó Y todo comenzó Bailando Bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió Bailando Y todo comenzó Bailando Bailando Este romance En que el baile encontró su principio Vaya que rico mami Ahora Bailando Bailando ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rico! Bailando 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 Perdimos el control tú y yo Bailando Bailando Hicimos el amor Bailando Bailando Ahora ya estoy disfrutando Bailando Bailando Dejamos de ser dos Bailando 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 Gracias.